¿Qué es el sector cooperativo? Y desde luego en el tema de vivienda. Eso pasa también por acceso a financiamientos en condiciones especiales. También lo hemos hablado y por eso quiero que ellos sean parte o mayor número en la Junta Directiva de Banprovi. Y desde luego también pasa por establecernos objetivos concretos y metas. Creo que hoy sentamos las bases y ahora de lo que se trata es de empezar a trabajar. ¿Un gran reto en las tarjetas de crédito para las cooperativas? ¿Es algo novedoso? Sí, mire, yo fui parte de una cooperativa cuando estudiaba y trabajaba para el gobierno del estado de Nueva York. Y yo tenía mi tarjeta de crédito, mi tarjeta de débito. ¿Como estudiante? Como estudiante. Entonces ellos deberían de accesar a eso. ¿Cómo ganamos los demás hondureños? Hacerles competencia solo a estos tres bancos que han tenido casi el 80%. Porque no es justo. Y entonces al concentrarse en solo tres bancos hay excesos como los que hemos estado denunciando y revisando. Por eso me parece que es una gran oportunidad financiera para las cooperativas de ahorro y crédito. Y es una gran oportunidad económica y social para todo Honduras. Así es de que la pelota está en la cancha de ellos. Hemos logrado aglutinar 3 mil cooperativistas en representación de más de mil cooperativas de los 18 departamentos y de los 10 organismos de segundo grado que conforman la Confederación Hondureña de Cooperativas. Conclusiones importantes de este evento. Agradecimiento por diferentes políticas públicas que nos ha apoyado el presidente de la República. Y también hemos solicitado participar en el plan 2020. Hoy el presidente ha dicho que nos va a abrir el espacio para que dos representantes del sector cooperativo formen parte de ese consejo consultivo. Y además nos ha dicho que nos va a dar tres espacios más en la asamblea de gobernadores. Eso para nosotros es muy importante porque en el Banprovis se toman decisiones importantes para el país. También su compromiso firme de que ya envió las reformas a la ley de cooperativas que van a potenciar más el sector cooperativo. Y que también le va a dar seguimiento en el Congreso Nacional. Así que para los cooperativistas es un día bastante exitoso de muy buenas conclusiones.